Cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol fa' caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, po' pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice por sí, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, po' pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustes Desde Laila del Encanto For Lanza